Presidente, la vida, la salud y dignidad son derechos fundamentales que seguirán siendo vulnerados mientras haya una ley que nos obligue a morir o a desproteger nuestra salud. Y estaremos alerta, porque es ahora, en el Código Penal, ¡Los del Código Penal! 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 de la humanidad, hemos sido las que hemos trazado las pautas del desarrollo. Carmen Durán es historiadora, académica, investigadora rigurosa del rol de las mujeres en el devenir de los tiempos y particularmente de la mujer dominicana. La revolución del neolítico la provocamos las mujeres, las primeras personas que en el mundo se dedicaron a la agricultura fueron las mujeres. El reconocimiento de los hijos por las razones características de las sociedades llamadas primitivas, se hacía por la línea matrilineal. A lo largo de los siglos la mujer estuvo sometida por el hombre. No fue hasta el año 1789 con la revolución francesa que la mujer de forma colectiva adquiere relevancia. No obstante el triunfo de la revolución de la libertad, la igualdad y la fraternidad excluía a las mujeres de los derechos políticos. Tras la exclusión de las mujeres de los derechos políticos en la revolución francesa, surgió un amplio movimiento de contestación femenina que dio origen a la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía en el año 1791. La mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos, decía el artículo uno. La declaración reclamaba un trato de igualdad entre la mujer y el hombre en todos los ámbitos, fueran estos públicos o privados, derecho al voto, a la propiedad privada, a ejercer cargos públicos, derecho a la igualdad en la familia y en la iglesia. Desde la revolución francesa pasan décadas y siglos con procesos, rostros, abusos y luchas. La historia de la mujer es una historia de resistencia. Nada ha sido gratis, nada ha sido fácil. Nos acercamos a la República Dominicana y a esa historia de resistencia que tiene sello femenino. Siempre pongo como referencia, en ese sentido, para situar los liderazgos políticos de las mujeres dominicanas en la historia, a Ana Caona como un referente obligado, porque a ella la sacrifican no porque fuera una cacica hermosa, sino justamente porque era una lideresa de su pueblo, ¿no? Y le dan el privilegio de la horca respecto de lo que se hizo con el resto de los taínos de su cacicasgo. La historiadora Carmen Durán nos lleva a encontrarnos con aquellas mujeres trascendentes que desde su perspectiva constituyen el punto de partida en la historia dominicana. Para mí hay tres referentes, y quizás soy injusta, porque están a Caona para rescatar el liderazgo femenino en la historia dominicana. Milagros Ortiz Bos, ex vicepresidenta de la República, también dirige su mirada hacia atrás. Cree que la historia contribuyó a definir el tipo de mujer que es la dominicana. Luchadora. Yo creo que ha sido un proceso acumulado desde inclusive la época de la colonia. En el periodo colonia hablamos de Ana Caona, pero en todo el contexto de las luchas contra la dominación esclavista están las cimarronas, están las mujeres que participan junto a los hombres en la construcción de espacios de libertad. Nosotros tenemos la desventaja, quizás el desbalance de que como la historia dominicana fue como la describió Bambós, arrítmica. Hemos tenido arrítmica en esa parte del desarrollo de la mujer. Pero no te olvides que las mujeres dominicanas participan en la independencia. No podemos olvidarnos que también en la restauración. Y a veces tomando almas en la mano o asesinadas. La historiadora que estudió en Rusia y perdió a su padre en la expedición de 1959 contra Turquillo es consciente que hay muchos nombres de mujeres luchadoras de este país que ninguna página recoge. Obviamente que hay miles de seres humanos femeninos que también construyen la historia. Entonces hay también una interpretación de procerato femenino en la historia. Pero para desconstruir ese modelo patriarcal tenemos que comenzar a asirnos de aquellas que han sido paradigmas. Y bien febrales, la cosa como es. Cuando vuelva vamos a hablar de los derechos y específicamente de los derechos, por ejemplo, uno que es bien claro para todos, el derecho al voto. Se le ocurre hoy que se realicen unas elecciones nacionales para escoger presidente o presidenta de la república. Lo primero que no pueda adoptar a una mujer por ser presidenta, que no pueda ser vicepresidenta, que no pueda votar, que las mujeres no puedan votar. Bueno, hubo un tiempo que así fue. De eso vamos a hablar después de la pausa. Gracias.